Noche de paz Noche de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Todo duerme en verde Sobre el santo niñito Jesús Una estrella brillando en sol Brilla el rey de Belén Brilla el rey de Belén Noche de paz Noche de amor Todo duerme en verde Entre los astros que esparcen su luz Viene anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz 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 Brilla la estrella de paz